Te veo en tu tronco de justicia Y a tu diestra el cordero que por mi murió Tu presencia trae a mí un nuevo corazón Recibe, oh Señor, ser valador ante Te veo en tu tronco de justicia Y a tu diestra el cordero que por mi murió Tu presencia trae a mí un nuevo corazón Recibe, oh Señor, ser valador ante Porque hoy solo quiero estar en tu presencia Y escuchar a ti, tu corazón Al decirme, te amo Te amo, hijo, te amo Porque hoy solo quiero estar en tu presencia Y escuchar a ti, tu corazón Al decirme, te amo Te amo, hijo, te amo Te amo